¡Largaron el premio entrenador Horacio Félix Torres! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la grantera por dentro del 2, se tira pequeña ventaja sobre el 3 y el 4, abierto el 10, más resueltamente busca la vanguardia, desde el fondo viene Corinto el 1, este viene presa yendo el 12, más atrás el 9, el 5 y el 6, van en busca llave, la señal indicatoria de los 700 metros, domina la carrera abierto el 10, va estirando cuerpos de ventaja sobre el 3, este viene presa yendo al número 4, más abierto el 2, por el centro de la pista el 12, por dentro viene corriendo el 5, desde el fondo el 9, este viene presa yendo al número 1, más atrás el 11, por dentro el número 6. ¡Efreitan los competidores la señal indicatoria de los 400 metros! ¡Van a hacer el ingreso al tiro derecho final! ¡Lo hacen en estos instantes como puntero! El 10 enseña el camino, tres cuerpos de ventaja sobre el 2, el 5, por dentro viene estropellando el número 6, descuentan los competidores, los últimos 150 metros por el disco, abierto pasa a comandar la carrera, el 5 va estirando ventaja sobre el 10, más atrás el 2 y el 6, últimos 50 metros por el disco, se va a ir por él el competidor número 5, amplia son las ventajas, la segunda ubicación viene estropellando, por dentro el 2, abierto el 6, ¡y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 Por la sexta carrera del Hipódromo de la Plata, premio entrenador Horacio Félix Torres, con el triunfo del número 5, Don Fabio Caballeriza a los Chicos, entrenador Eusonio Boni, Jockey María Lujanas Coniga, es por esto que la señora Marta Peralta de Torres, hace entrega de la copa al propietario, recibe el señor Hernán Muriale, y la señora de los propietarios son Muriale y Boni. A continuación, Juan Ignacio Torres y Juan Andrés Torres, entregan la copa al entrenador, recibe el señor Eusonio Boni. Y la señora Sara Torres, hace entrega de la copa correspondiente al jockey, recibe María Luján Asconiga. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, y en nombre del Hipódromo de la Plata, el presidente de la comisión de carreras, el doctor Héctor Silva, entrega una fuente conmemorativa, recibe el señor Horacio Torres. Los invitamos a posar para la foto grupal. Felicitaciones a los triunfadores. Gracias a la familia del señor Horacio Félix Torres por acompañarnos y el mejor recuerdo para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!